Mira, precesura, sí. Aquí he venido a comer otra vez, me encanta. Mira qué patatitas son. Un caprichito, un caprichito, eh. Mira, precesura en la Galería Maldá. Ahora se han vuelto, mira qué vestidos más bonitos. Se han vuelto a poner otra vez reactivadas estas galerías, estaban más apagadas. Mira qué bonitos, eh. Mira, las tienen muy decoraditas. Estas galerías son muy antiguas. Mirad, qué mono. De Halloween, mirad. Mirad. Muy bonito. Aquí hay una tienda de Harry Potter, me parece que es esta. Me parece que es esta, no sé. Pero estas galerías estaban más muertas ya. Y ahora mirad, tiene un montón de tiendas. Esto va a dar a la Plaza del Pino. Ahí va a dar. Está todo decorado de... De Halloween. No, todavía queda para Halloween, pero está todo decorado. Ay, qué bonito. Mirad. 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 Qué mono. La puerta. Qué chulo. Ya que veo un cine. El cine mal da. Mal da. Pero no sé si estará. Mirad la cámara. No sé si el cine me parece que lo han quitado ya. Mirad aquí. Esa escalera para arriba. Bueno. Esto estaba el Enrique Tomás ahí, lo han quitado. Ah, no, no, no. Que está, que está. Está por la parte de allá. Preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ir a comer con mi hijo. Luego íbamos al primar porque compré unas cosas. Compré un pantalón. Y compré una sudadera para mi marido. Y a mi marido no le va la sudadera y a mí no me va el pantalón. Entonces iremos luego al primar. Pero iré de... De Diagonal Mar. Porque lo compré en Plaza Cataluña. Pero papá, caray, está muy jorobado. Entonces iremos allí. Luego. Pero ahora vamos a comer con mi hijo. Y digo, voy a empezar... Bueno, ya ayer os grabé un poquito. Voy a juntar el vídeo que os grabé ayer con el de hoy. Y lo subiré... Pues no sé si lo subiré hoy por la noche o lo subiré mañana. No sé. Bueno. Pues eso, preciosuras. Que estamos aquí en el coche. Estoy esperando a mi marido ir a comprar... Tabaco. Que llegó anoche. Y... Y eso. Que... Que son la una y ya la una y cuarto son. Y digo, ya que vas al estanco, cómprame una tarjeta de autobús. Esta semana no trabajo. Pero... Por si las moscas me llamaran o lo que fuera... Pues ya la tengo. Aunque tengo aquí una. Y nada, preciosuras. Eso. Empezamos el vlog de hoy. Ahora os grabaré... Lo que vamos a comer. Que va a ser unas tapas. Y ya luego nos iremos para allá, para... Para Diagonal Mar. Iremos a cambiar eso. Merendaremos y ya para casa. Se está poniendo el día súper nublado. Súper, súper nublado. Está el tiempo muy mal. Hace calorcita, pero está el tiempo muy, 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 muy tonto. Y nada. Esperemos que esté el estanco abierto, porque hemos salido tarde de casa. Y no sabemos si cierra la una o cierra la una y media. No tengo ni idea. No sé. Y me ha dado un tiro también en el cuello. Me duele aquí. Pero qué dolor, ¿eh? No puedo ni moverlo. Muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Y nada. Eso, preciosuras. Que paséis un bonito fin de semana. Que disfrutéis. Que ya quedan los últimos días prácticamente del verano. Que hay que disfrutarlos a tope. Y eso. Que he hecho una lavadora. Pero con miedo de que me se vaya a mojar. Porque me la he dejado ahí tendida. Digo, veremos a ver si no se me moja la lavadora. La ropa que he tendido. Que he tendido ropa del trabajo de mi marido. Y esperemos que no se moje. Pues nada, eso. Ayer es que después de que os grabé y todo eso. Ya no grabé nada más. La verdad, llegué a casa cansada. Estuve en Barcelona. Estuve dando una vuelta. Fui al primar. Comí fuera. Y luego ya me fui para casa. Pero vine tan cansada. Digo, ya no grabo. Digo, lo poquito que grabé ayer. Y lo que grabé hoy. No sé si lo subiré hoy o mañana. Ya veremos a ver. Porque hoy tampoco creo que grabe yo mucho. Lo que grabe lo mismo lo subo esta noche. Y tenéis vídeo. Cuando yo iré a casa lo subo. Y eso. Eso, que lo paséis bien. Que disfrutéis los últimos días de verano. Y poco más. Y poco más. Vean, hombre ahí corriendo. Tengo las tripas. Tengo un hambre. He salido en el café solamente. Me he tomado el café y no he comido nada más. Y tengo las tripas que me crujen de hambre que tengo. Bastante, bastante hambre tengo. Y eso. Os voy a dejar. Y luego seguimos. A ver si os puedo grabar en sábado. De los patitos. Que hay un estanque con patitos muy monos. Y barquitas. Pero vamos con un poco de ajustes de tiempo yo creo. Bueno. Pues luego seguimos. Tengo que grabar si no me voy a grabar. ¿Tengo que grabar? ¿Tengo que grabar? ¡Preciosudas! Bueno, pues voy a subiros el vídeo ahora, este de las compras, como tipo vlog, porque os grabé ayer un poquito, hoy acabo de grabar muy poquito, pero bueno, digo ya lo que resta de grabar lo grabo con el móvil y nada, acabo de hacer un vídeo para otro canal de compras y quería responder a una chica que tiene mucha insistencia, o sea, a ver, tenéis que comprender, bueno, se lo digo a la chica en particular. Se llama Marisol, me lleva toda la semana pidiendo que haga un vídeo de mi marido, veréis en los comentarios, hoy por la mañana le he respondido y le he dicho que ya lo haré, que ya lo haré cuando tenga un rato. Me lo lleva toda la semana pidiendo, toda, toda, toda la semana pidiendo que suba un vídeo de cómo conocí a mi marido. He estado toda la semana trabajando, menos ayer que no trabajé. Para eso requiere yo sentarme un rato, estar con tranquilidad y hacerte el vídeo, pero a ver, porque me lo digas tantas veces no voy a hacer el vídeo más rápido. Esta semana he estado trabajando, yo vengo a las 9 y media de la noche muchas noches, desde las 11 de la mañana que me voy. A las 9 y media de la noche yo no me voy a poner a hacer un vídeo, porque es que estoy reventada de cansada. Entonces, ¿qué pasa? Que me tengo que, me baño, ceno, estoy un rato por aquí y me acuesto, ¿vale? Ayer tuve un rato, ayer me fui, tuve que comprar y tuve que ir a Barcelona. Hoy, mi marido está aquí, está aquí en casa, porque ha venido de fuera de toda la semana y evidentemente he hecho nada más que este vídeo de compras. El lunes, que a partir del lunes yo no trabajo y estaré más tranquila porque vuelvo a estar sola, yo te hago el vídeo, pero no puedes tener esa existencia. Te he dicho en el otro vídeo que ya te lo haré cuando tenga un rato. Dice que yo, toda la suscriptora me pedís cosas y yo la hago. A ver, si me pillas en el momento que yo estoy trabajando, no te voy a hacer un vídeo a las 9 y media de la noche. Porque estoy cansada, porque vengo de trabajar y lo único que tengo ganas es de cenar y irme a dormir. Entonces tienes que entender que no se puede tener esa existencia. Yo te he escuchado varias veces que me la he puesto, lo podéis ver en los vídeos, varias veces me la he puesto en los vídeos. Y esta mañana me la he vuelto a poner. Vale, pues le he contestado, le he dicho, cuando tenga un rato te lo hago. Preciosa. Vale, pues esta, como he subido un vídeo de compras de ayer, hay que tú a todas tus suscriptoras le haces caso cuando te piden. A ver, esta mañana te he contestado. Si has visto el mensaje, me vuelves a poner en el texto de compras que ¿por qué no hago el vídeo? Cuando tenga un rato lo haré, ¿vale? Yo intento complaceros a todas, pero si en el momento que tú me pides el vídeo yo estoy trabajando, no puedo hacerlo porque llego muy tarde a mi casa, llego muy cansada porque estoy muchas horas de pie y lo haré cuando tengas yo un rato libre y esté tranquila y lo pueda hacer, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendas. Porque si sigues con esa existencia, no voy a hacer el vídeo. Porque yo ya te he contestado, ya te he dicho varias veces que haré el vídeo. Yo lo voy a hacer el vídeo. Lo que me he pedido, yo intento hacerlo dentro de la medida, ¿no? Pero intento hacerlo. Pero lo que no puede ser es esa existencia que cada vez que subo un vídeo me pones el mismo comentario. Es que no te hago caso, es que me tienes que subir el vídeo. Es que ¿cuándo lo vas a subir? Porque a tus suscriptoras haces caso y a mí no me haces caso. Lo subiré. Pero relájate. Esta semana que yo tengo libre, si no me sale nada entre medio de la semana, yo te hago el vídeo. No te preocupes. Y vas a saber cómo conoce a mi marido, porque tienes mucha insistencia con el vídeo. ¿Vale? O sea que yo lo haré, Marisol. Pero no me gusta que insistáis tanto. Yo hago las cosas cuando puedo hacerlas. Me habéis pillado en una semana que estoy con un jaleo del trabajo. Y no te voy a hacer un vídeo cuando vengo de trabajar, porque no vengo a las 4 de la tarde. Vengo a las 9 y media de la noche reventada de trabajar. Entonces ya lo haré cuando pueda. ¿Vale? Cuando yo tenga un ratito y diga, mira, ahora está el momento, yo te lo hago. Pero no me gusta esa insistencia, porque ya te lo he dicho varias veces. Bueno, pero censuras, aquí dejamos el vídeo. Lo voy a subir ahora para que tengáis vlogs. Es tarde, ya son las 8 y media. No es muy largo el vídeo de hoy, pero bueno, por lo menos para que tengáis vídeo. Porque ayer, bueno, ayer subí vídeo. Sí, ayer subí vídeo. Cuando no subí vídeo, y cuando hago vídeos de vlogs trabajando, es porque yo tengo muchas suscriptoras que, pues, yo sé que necesitan ver un vídeo. Por la noche, para relajarse, para ser tranquilas, para lo que sea, ¿vale? Entonces, pues eso, yo hago los vlogs. Son vlogs más cortos, no tienen tanto contenido como yo hago un día a día en mi casa. Entonces, eso, preciosura. Es que cuando yo tengo un ratito, yo lo hago. Yo todo lo que intento, lo que me pedís, lo intento hacer. Pero claro, si me pedís en un momento que yo tengo mucha faena, no puedo. ¿Vale? Y solo tienes que entender que yo cuando trabajo hago los vlogs. Y gracias que hago vlogs, porque habrá gente que ni vlogs sabe si están trabajando. ¿Por qué? Porque yo la anterior vez estaba 10 horas trabajando, ¿vale? Estuve toda una semana 10 horas trabajando. Esta vez estoy 7, pero es que salgo de mi casa a las 11 de la mañana. Y vuelvo a mi casa a las 9 y media de la noche. Y llego muy cansada, ¿vale? Entonces, intenta entenderlo, que cuando yo tenga un hueco, a mí no se me olvida. Yo sé que tú me lo has pedido, y yo lo haré. Pero cuando tenga un hueco, tú déjame que yo tenga un huequito a partir del lunes, y yo te lo hago, porque ahora mi marido está aquí, y también tengo que estar con él, porque no están toda la semana, ¿vale? Bueno, pues nada, mando un besito fuerte para todas y para todos, y nos vemos en el siguiente vlog. No creo que yo mañana ya os suba vlogs, suba a partir del lunes, ¿vale? O sea, con mando un besito, y nos vemos en el siguiente. Chao.